¿Te das cuenta, Gretel? Si hacemos esto todos los días juntos, no podrán echarnos fuera de casa. Es verdad, tienes razón, hacemos el mejor equipo. Siguiendo las migas, llegarán a nuestra casa. ¡Coge la madera! Va todo genial, va todo genial, pues somos un equipo imposible de parar. La inteligente Gretel, y cáncele la audaz, no puedes salir mal. Son agua, acuara, acuara, y simplemente así, nos va todo bien, va todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, bien. Nos va todo bien, nos va todo bien, el rastro de miguitas a esta casa nos guiará. Tendremos mucha leña y el problema cesará. Nos va todo bien, 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 bien. ¡Va todo bien, va todo bien, va todo bien, va todo bien, al fin! Gracias por ver el video.